Buscadme y viviréis Buscadme y viviréis es una canción que fue compuesta cuando tenía yo 18 años. Además me acuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente del momento. No fue en un solo día, fueron dos o tres días, pero me acuerdo muy bien. Estamos hablando de antes del año 90 y recuerdo que fue en mi época de estudiante que estaba yo en el Conservatorio de Madrid. Iba a estudiar a lo que llamábamos unas cabinas de estudio donde había pianos y ahí podíamos pasar horas estudiando. Y estando allí, después de muchas horas tocando y de vez en cuando hacía mis descansos en los que tocaba ya no el repertorio clásico que tenía que estudiar, sino otras cosas que a mí me gustaban. Y así a veces componía, a veces escribía cosas o tocaba otro tipo de música que me venía a la cabeza o que había escuchado. Y ahí fue donde nació, Buscadme y viviréis. La verdad que el texto que está basado en Amós, capítulo 5, versículos del 7 en adelante, donde dice, los que convertís el ajenjo en juicia y tiráis la justicia por tierra, buscad al que hace las playas y el orión, Jehová es su nombre. Es un pasaje en el que Dios habla a todo el pueblo de Israel y les termina diciendo que lo que deben hacer verdaderamente es dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno y buscar a Dios. Sobre todo buscar a Dios si quieren vivir. Y me influenció mucho un libro que entonces estaba muy de moda en el mundo cristiano evangélico en España, que se llamaba ¿Por qué no llega el avivamiento? Y ahí, en la primera página, en el prólogo, yo creo que el autor se preguntaba, se hacía la pregunta de dónde estaban... Muchos preguntan dónde están los Elías y Dios estaba preguntando dónde están los Elías de Dios. Aquello me impresionó y después salió en la canción también, haciendo todo un recorrido por diferentes situaciones o pasajes bíblicos en los que yo creo que este es un mensaje atemporal que Dios dice no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento a cada uno de nosotros. Dejar de hacer preguntas al Señor y, verdaderamente, comenzar a responder las preguntas que Él nos está haciendo, que son muy personales, muy directas y muy de este tiempo, muy para cada uno de nosotros. Así fue como nació en Buscadme, viviréis. Dios aún sigue hablando. Sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu?